La policía mexicana escolta a los presuntos miembros de Guerreros Unidos, la banda criminal que supuestamente habría asesinado a 43 estudiantes desaparecidos desde finales de septiembre en la ciudad de Iguala, en el sureño y pobre estado de Guerrero. La desaparición de los estudiantes de entre 17 y 21 años y la muerte de seis personas, entre ellos un menor de 15, ha causado conmoción en todo el país. ¡Sesinos y asesinos! Convertida en indignación tras revelarse la posible colaboración criminal de 36 policías municipales. ¡Ausente! 36 policías municipales detenidos, 22 de Iguala, 14 de Cocula. Lo sucede en el lugar su hermano Sidronio, que es el que está hoy detenido. Sidronio Casarrubias es el líder caído, pero el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, supuestamente responsables de la orden que derivó en la desaparición de los estudiantes, continúan en paradero desconocido. Es notorio la peligrosidad del grupo por la cantidad de las fosas que hemos encontrado atribuibles a ellos. Desde el 26 de septiembre han aparecido en Guerrero al menos 10 fosas y 28 cuerpos, aunque las pruebas de ADN no coinciden con el de los familiares de los desaparecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Este sábado miles de estudiantes han salido en manifestación por las calles de Acapulco, exigiendo la vuelta de sus compañeros. El narco ya se infiltró en todas las instituciones de gobierno. Debe de responder por cada uno de los muchachos desaparecidos, no solamente por los muchachos muertos. Este macabro caso socava la promesa del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto de restaurar el orden y la seguridad. La violencia del narcotráfico ha asesinado desde 2007 a al menos 100.000 personas en México.